Hola a todos, bienvenidos a AIMOTA, mi espacio de análisis Renormiga TV. Hoy quiero hablarles de un tema lleno de energía y desigualdades sociales y económicas que tienen subidas en la pobreza a gran parte de la población. México tiene una cobertura de más del 99%, de hecho hasta en Oaxaca superior al 98% de electrificación. Más del 40% de los hogares no tienen capacidad de pago de servicios básicos como son el gas o la electricidad, sobre todo localidades de altas o bajas temperaturas que requieren de aires acondicionados o bien de califacción y que tienen que utilizar leña cuando podrían tener acceso a energía renovable mediante paneles solares. Y bueno, somos un país rico en petróleo y gas, pero ha sido malgastado históricamente esta riqueza en corrupción y pésima planeación de Pemex, el monopolio estatal que se niega a evolucionar y modernizarse. A fines del mes pasado, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE, cuyo objetivo consiste en eliminar el mercado eléctrico mayorista, es decir, el MEM, mediante cambios regulatorios que benefician a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en prejuicio de todos los productores privados, obviamente, cabe destacar que de aprobarse esta iniciativa implicaría el riesgo de que se vieron acuerdos internacionales y pagar millones de dólares en indemnizaciones. Así las cosas. Esta modificación a la ley no solamente atrasaría la transición de México hacia las energías sustentables y limpias, sino que al eliminar el mecanismo de despacho económico de centrales eléctricas que opera el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, la CFE estaría despachando plantas caras y perdería la oportunidad de adquirir y vender en el mercado energías más baratas al consumidor obviamente final y esta condición afectaría a las energías renovables sino también al gas natural que generan empresas privadas, impactando eventualmente las propias finanzas de la CFE, que en consecuencia se reflejaría en tarifas más altas para los industriales. Destaca también que eliminar la obligación de la subsidiaria de suministro básico de la CFE de compra de energía por medio de subastas se afectará notablemente a la competencia y generará sobrecosto de servicios. Los más pobres, como siempre, tendrán que pagar mayor porcentaje de sus ingresos para poder contar con electricidad. La Reforma Energética de 2017 contempla ya un Fondo de Servicio Universal Eléctrico que se alimenta de remanentes en la operación de mercado, que sin costo adicional para el Estado, garantiza la cobertura eléctrica a todos los mexicanos que habitan en localidades aisladas. El 75% de la producción energética de México proviene de fuentes fósiles. El Estado no debería sentirse amenazado para nada ante el crecimiento de energías renovables y limpias, porque éstas pueden convivir sin ninguna dificultad con los proyectos actuales de la CFE. Y bueno, la caída del precio del petróleo debido a la pandemia y a la crisis climática detonada a nivel global y consecuencia de los efectos de la industrialización y el consumo de combustibles fósiles, confirma la necesidad de poner en la mira el gran potencial social, económico y ecológico que traen consigo las energías renovables. En México, éstas han sido fomentadas en los últimos años por compañías privadas, extranjeras y organizaciones internacionales que han invertido cuantiosas cantidades de dólares en la construcción y operación de nuevas plantas más eficientes y menos contaminantes. Resulta prioritario entonces encontrar con urgencia alternativas a combustibles fósiles, ya que además de generar el 75% de las emisiones de gas de efecto invernadero, el HEI, afectan económicamente a comunidades más pobres mismas, que pierden cosechas, por sequías, inundaciones, padecen incendios por altas temperaturas o bien resisten huracanes, deslaves y sufren con el incremento del nivel del mar, entre otras consecuencias que provoca la modificación de la temperatura a nivel global. Permitir la inversión pública y privada, regulación efectiva y cambios culturales en cuanto a las energías limpias, generarán desarrollo regional y local en nuestro país y por ende un futuro más próspero no solamente en lo económico, al evitar el gasto enorme de recursos públicos, sino en el medio ambiente, por tanto en la salud de todos los mexicanos. Los espero muy pronto en mi siguiente AIMOTA, mientras tanto, métanle toda la energía a este tema. ¡Nos vemos! ¡Gracias!